Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para realizar el acto de firma de la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Se encuentra en presentes el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora Vicegobernadora, Verónica Magario. El señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Y el señor Ministro de Economía, Pablo López. Agradecemos la presencia de miembros del Gabinete Provincial, autoridades legislativas, intendentes e intendentas de la Provincia de Buenos Aires. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Economía, Pablo López. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que esos aplausos se repitan en el tiempo. Gracias a todos por venir, intendentes, intendentas. Como recién decían, estamos acá para anunciar que vamos a estar cumpliendo con la obligación que tiene este gobierno provincial, con los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, con el pago de la tercera cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Estamos hablando de cerca de 38 mil millones de pesos que vamos a estar depositando. Como dije, se trata de la tercera cuota. Con esta tercera cuota vamos a haber depositado y transferido a los municipios 87 mil millones de pesos en el año. Se trata, como ustedes saben, de fondos de libre disponibilidad, fondos para atender la complicada situación fiscal y financiera que estamos transitando. Me voy a referir brevemente a ese punto. La verdad que estamos viendo, lo están viendo cada uno de ustedes seguramente en sus distritos, una crisis económica, una recesión muy severa. La caída de la actividad económica. Cuando sacamos el efecto del agro, como ustedes saben, el año pasado hubo una sequía muy fuerte, con lo cual este año está mostrando una recuperación, pero cuando sacamos ese efecto, la caída de la actividad supera el 7% en la provincia de Buenos Aires, con una caída en torno al 30% de la construcción, una caída en torno al 15% de la industria. Es decir, los sectores que más empleo generan en nuestra provincia están sufriendo una caída muy fuerte, una caída también de dos dígitos del consumo, una caída de dos dígitos de la inversión. Todo esto redunda en pérdida de puestos de trabajo. Ya hay más de 50.000 puestos de trabajo registrados, solo registrados menos, en la provincia de Buenos Aires. Y más de 150.000 desempleados nuevos. Seguramente cuando se actualicen las estadísticas, lamentablemente, el número va a emperar. Lógicamente, esta situación es producto de las políticas macroeconómicas que se están llevando adelante, de las medidas que se han tomado desde diciembre hasta la fecha, de la política de ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional, un ajuste del gasto de más de 30 puntos en términos reales. La verdad que es inédito, nunca ha visto en la historia un ajuste de esta magnitud. Y eso es lo que, lógicamente, genera la caída tan fuerte de la actividad económica. Esa caída de la actividad económica está generando una merma de la recaudación muy importante, lo estarán viendo cada uno de ustedes en sus distritos. Una merma de la coparticipación que recibe la provincia de la recaudación nacional. Más del 10% es la caída real de la coparticipación nacional. La recaudación propia de la provincia de Buenos Aires también está cayendo, aunque menos, que la recaudación nacional. Hemos llevado adelante medidas, tanto de política tributaria como de administración tributaria, que nos permitieron, durante estos meses de este año, transitar esta crisis, amortiguar de alguna manera. Y a partir de una gestión responsable, hemos podido finalizar el primer semestre con superávit primario y un resultado financiero que es sostenible. Y al mismo tiempo cumplido con las obligaciones que tiene la provincia, con reforzar los programas sociales, con reforzar los programas de acompañamiento a todos y todas los bonaerenses. Pudimos dar continuidad a la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Pudimos también sostener el empleo del sector público y también acompañar el sendero de los precios con el salario de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Realmente ha sido todo esto, gracias a un esfuerzo muy grande que hemos hecho. Pero también seguimos reclamando al Gobierno Nacional que cumpla con sus obligaciones, porque además de la fuerte caída de la recaudación que estamos viendo, estamos en presencia de un Gobierno Nacional que no está cumpliendo con las transferencias, que no son automáticas, pero sí son obligatorias, al igual que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para los municipios en este caso. El Gobierno Nacional tiene obligaciones con la provincia de Buenos Aires, con el resto de las provincias también y con la provincia de Buenos Aires en particular. No está cumpliendo con prácticamente ninguna de esas obligaciones. Hemos elevado, como ustedes saben, todos los reclamos correspondientes y vamos a seguir reclamando porque es lo que corresponde. Así que nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, vamos a seguir trabajando responsablemente para dar cumplimiento a lo que nos pide nuestro Gobernador, que es acompañar a los bonaerenses, ser un escudo ante las políticas del Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires. Además de reclamar por el cumplimiento de las obligaciones al Gobierno Nacional, le reclamamos que cambie el rumbo de las políticas económicas, que es lo único que va a generar mayor actividad, mayor empleo y también va a redundar en mejores herramientas para poder tener un Estado presente de mejor calidad para todos los bonaerenses en todo el territorio de la provincia. Así que muchas gracias. Vamos a estar entonces en las próximas horas transfiriendo los fondos. El Estado de la provincia de Buenos Aires sigue estando presente y sigue trabajando coordinadamente y colaborativamente con cada uno de los 135 municipios para poder dar respuesta a todos los bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministro. Seguidamente vamos a invitar al Gobernador, a la Vicegobernadora, al Ministro de Gobierno y al Ministro de Economía a ubicarse delante de la mesa para comenzar con las firmas. Sí. No, voy a hablar después. Pero tenemos que hacer las firmas por una cuestión formal, pero también porque muchos han pedido para poder llevar y mostrar en su municipio que se está recibiendo lo que corresponde por ley y el compromiso que teníamos entre todos y todas. Pero habíamos invitado 50 para hacer unas tandas, pero luego hoy debe haber más de 90 presentes. Así que voy a pedir disculpas porque no vamos a hacer los saludos, los abrazos y las cuestiones de rigor, sino que, si les parece, nos ponemos allí y van pasando y va firmando cada uno su convenio. Tampoco vamos a firmar nosotros, haremos una firma conjunta al final. Así cada uno se puede llevar el registro fotográfico y al mismo tiempo no se hace tan extenso. Así que vamos a tratar de hacer una línea de montaje, digamos. Y bueno, después doy unas palabras sobre esto. Quería organizarlo para que sea más rápido para todos. Muchas gracias. Ahora sí, entonces, vamos a invitar a los intendentes e intendentas a realizar la firma. Invitamos para prepararse a los intendentes e intendentas de Adolfo González Chávez, Alberti, Almirante Brón, Arrecifes, Ayacucho y Azul. En primer lugar, invitamos a la intendenta de Adolfo González Chávez, Miriam Lucía Gómez. Invitamos a continuación al intendente de Alberti, Germán Lago. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venirse de todos los rincones de nuestra extensa provincia. Hoy acabamos de hacer una firma. Estamos presentes las autoridades provinciales, 90 intendentes de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que por su magnitud y por su importancia, la verdad que yo creo que es la que más se está sufriendo los efectos de la política económica nacional que recién describía nuestro ministro de Economía. Hemos sufrido la pérdida de recaudación que tiene que ver con la crisis autogenerada, con una crisis que quiero decirle para que quede muy claro a las autoridades nacionales que representa un sacrificio inútil, representa un sacrificio inútil, se pide un sacrificio inútil. Pero hoy estamos inmersos en esa situación que involucra, como ustedes saben, una caída de la actividad, una caída del comercio, una caída de la industria, de la producción en todas sus formas, por tanto del empleo, del consumo. La verdad que estamos viendo números de catástrofe. A mí me tocó durante mucho tiempo dedicarme a hablar de la historia económica argentina y la verdad que para encontrar situaciones así hay que ir a las más grandes crisis, a la pandemia, a fenómenos absolutamente excepcionales, pero nunca se había visto, aún en experimentos neoliberales, resultados tan violentamente desastrosos como los que estamos viendo. Una política que por un lado genera pérdida de recaudación de cada uno de los gobiernos municipales y provincial, por la caída de la actividad, esto es normal, hay una relación clara y directa entre la recaudación provincial y las tasas municipales y lo que ocurre con la sociedad, pero sobre eso se monta una política difícil de describir si no fuera porque el propio presidente de la Nación la anunció, que es la de fundir a las provincias. Dijo que iban a fundir, a asfixiar a las provincias argentinas, a todas y como siempre, especialmente a la provincia de Buenos Aires por la proporción que representa en los recursos nacionales. Es decir que no pagando recursos adeudados a la provincia de Buenos Aires se produce de por sí un ahorro significativo. Por eso y por cuestiones políticas de las que ya hemos hablado del propio presidente de la Nación, decisiones que ha expresado, estamos sufriendo también una injusta e ilegal pérdida de recursos. Todos los que estamos acá, que tenemos responsabilidades de gobierno, vemos que acompañada de esta pérdida de recursos viene una demanda y una necesidad cada vez mayor en toda la provincia de Buenos Aires. Lo he hablado con muchos de ustedes en las últimas recorridas. Lo hacemos habitualmente a través del fluido contacto que tienen con los ministros de cada una de las áreas y también conmigo. Ha crecido multiplicándose la demanda de alimentos de una forma realmente, como decía recién, terrorífica. terrorífica, porque cuando uno dice que se duplicó, triplicó, el otro día el intendente de Tandil decía que se quintuplicó la demanda de alimentos en el municipio. Pero al mismo tiempo crece la demanda de prestaciones y servicios de salud, de medicamentos. Crece la demanda para la educación pública en su modalidad gratuita, porque aquí hay pública subsidiada de gestión privada, privada privada y pública gratuita. Bueno, la gratuita está encontrando un aumento en la inscripción de aquellos que ya no tienen posibilidad de pagar la cuota, aún cuotas subsidiadas, como decía recién, y que siempre habían podido afrontar. Y la última, que es moneda corriente, en toda la provincia de Buenos Aires, si no quiere escuchar el gobierno nacional, que se tape los oídos, pero la realidad va a perforar todo tipo de barrera y todo tipo de intento y dique para no ver lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que tenemos fuerte demanda de trabajo en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Hablaba con el intendente de San Vicente el otro día, me decía cada 20 reuniones, cada 20 encuentros que tengo con los vecinos, 14 pedidos de trabajo. Nadie dice que no hubiera, previo al cambio de gobierno, a la asunción de mi ley, que no hubiera demanda de alimentos, demanda de salud, que no hubiera demanda de trabajo, la había, pero ha sido explosivo el deterioro de las condiciones sociales, económicas y por tanto de todo tipo, de la convivencia de todo en nuestra provincia de Buenos Aires que representa 40% del país. Es decir, sufrimos caída de los recursos y cada vez más necesidad que afrontar y atender. Y nosotros no podemos andar viajando a dar conferencias o juntarnos con políticos extranjeros durante días y días y días. Nosotros estamos, los intendentes están, las intendentas están, el gobierno provincial está al pie del cañón atendiendo las necesidades generadas por la crisis de mi ley. Ahora se suma el aumento desmedido del transporte. Hemos tenido acá con el intendente de La Plata, con varios de ustedes que comentaban que hay gente que ya no va a trabajar porque no le resulta rentable con los costos del boleto. Estamos en esa situación. Tal vez de una manera dolorosa, muchos están comprendiendo que el boleto subsidiado, que el boleto con asistencia pública, era una forma de salario indirecto, que era una forma de complementar como con las tarifas, los salarios de los trabajadores. Y hoy se enteran también algunos que lo querían negar o que no querían reconocerlo hasta que estaban en contra del sector privado que les piden más viático, que les piden pagar el boleto al empleador, con lo cual genera un costo adicional que va al proceso productivo y a los procesos de trabajo. Digo, sobre esta situación difícil de por sí, una política económica que genera desempleo y genera desindustrialización, que ataca a la producción en todas sus formas y a las condiciones sociales, sobre eso quiero enumerar, porque estamos acá los que tenemos a través de nuestras funciones de gobierno, que responder a cada vez más necesidades de desesperación. Quiero compartir cuáles son las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. No ha pagado mi ley la compensación del consenso fiscal. Estas deudas son, Bati, al mes de mayo. Es decir que esto se va actualizando porque son deudas que corren a medida que hay que ir haciendo los desembolsos. La compensación del consenso fiscal, un monto adeudado de 499.000 millones de pesos, casi medio millón de millones de pesos. El fondo del conurbano bonaerense, que fue parte también de varios consensos sucesivos, esto es ley, esto está reconocido por el Congreso, está firmado por todas las partes, lo han dejado de pagar 76.000 millones de pesos. El fondo de fortalecimiento fiscal, que lleva un nombre parecido al que estamos hoy honrando, el fondo de fortalecimiento fiscal, que es un fondo que tenía como objetivo directo fortalecer la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos había 790 móviles, vehículos patrulleros. Hoy tenemos más de 5.500 patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Una inversión sin precedentes, aumentamos la cantidad de agentes, aumentamos también los instrumentos de trabajo de la policía, mejoramos la capacitación, la tecnología, en buena medida con el fondo de fortalecimiento que cortó mi ley. El fondo de fortalecimiento, hasta el mes de mayo, acumulaba una deuda de 387.000 millones de pesos. Las transferencias a los jubilados de la provincia. El gobierno nacional, con muchas provincias, porque varios de estos conceptos abarcan otras provincias también, y todas, en todas, hay una situación de deuda del gobierno nacional que luego la presentan como el éxito del ajuste de financiar a las provincias y, por tanto, en este caso, a la seguridad a los jubilados de la provincia de Buenos Aires, por la transferencia de ANSES a la caja provincial, aquellas provincias que no transfirieron su caja al gobierno nacional, es decir, que todavía tienen caja de jubilación, recuerdo Santa Fe o Córdoba, además de Provincia de Buenos Aires, hay un compromiso del gobierno nacional que es legal, es la ley 27.260, por la cual tiene que compensar a estas provincias por hacerse cargo íntegramente de las jubilaciones, es la diferencia con lo que pagan y lo que debería pagar ANSES, así que esto tampoco lo está cumpliendo por un monto de 810.000 millones de pesos a mayo. Y luego un convenio especial que tiene que ver con las cárceles de la provincia de Buenos Aires, el Fondo de Infraestructura Penitenciaria, Leo era ministro cuando avanzamos con esto, de infraestructura de la provincia, una deuda de 15.000 millones de pesos, 10 entre alcaidías y nuevas cárceles paradas por culpa del no pago de este convenio. Esto totaliza 1.800.000 millones que le deben directa e inmediatamente de fondos y transferencias financieras al gobierno provincial, y por tanto a los 135 municipios y por tanto a 17 millones de habitantes. Lo reitero, hemos reclamado ya con cuatro conceptos a la Corte Suprema de Justicia, pero reitero, esta es una deuda que está documentada, que es legal con el gobierno provincial, así aparecen los papeles, pero es una deuda, un incumplimiento y es un abandono al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que está privado de aquello que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con las nuevas cárceles, que tiene que ver con fondos también educativos de transporte, y esto sin contar una deuda inmensa en las obras que interrumpió, que no son recursos financieros, pero son obras interrumpidas por aproximadamente 4 millones y medio de millones aproximadamente. Eso se actualiza diariamente porque tiene que ver con el ajuste de los costos de las obras. Es decir, que estamos hablando en mayo de 6.300.000 millones de pesos para el mes de mayo de deuda del gobierno nacional. Y decía que hay un homónimo, algo que lleva el mismo nombre prácticamente que el fondo de fortalecimiento, que se decidió también por ley, como había pasado con el fondo provincial, un fondo de fortalecimiento. A la provincia, también verificada en el Congreso de la Nación, que dejó de pagar mi ley ilegalmente. Bueno, de la misma forma, nosotros tenemos un compromiso sellado en la legislatura provincial el año pasado, antes de que se conocieran las medidas de mi ley y sus resultados, es decir, en otras circunstancias, un fondo de fortalecimiento para los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ese fondo de fortalecimiento municipal es un fondo que estaba distribuido en diferentes cuotas. Hoy toca la tercera cuota, que corresponde a un 30% del fondo de fortalecimiento municipal por un monto de 38.000 millones de pesos y que se suma al 40% que haya sido cumplido en las cuotas anteriores. Así que lo digo con claridad. Hay dificultades, hay crisis económica, estamos sometidos a un proceso de discriminación e intento de asfixia. Pero la provincia de Buenos Aires cumple el compromiso que le corresponde porque sabemos que así como las provincias colaboran con la política nacional, son los intendentes e intendentes de la provincia los que están atendiendo hoy buena parte de la crisis generada por mi ley, los que reciben a los caídos de este sistema económico cruel y por tanto creo que era un acto que tiene dos elementos. Por un lado cumplir, por el otro lado reclamar lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Así que yo agradezco el apoyo de los 135 intendentes de la provincia en el reclamo que se ha llevado adelante al gobierno nacional para los fondos que legalmente le corresponden a Buenos Aires. Muchas gracias. Por esto han interrumpido todas las obras, pero hoy la verdad que ha sido como es esta ocasión de encontrarnos, juntarnos, compartir un día donde hemos tenido una gran realización. Ustedes saben que separaron mil obras nacionales en todos los distritos, las obras provinciales, el ministro Catopodis con un gran esfuerzo las está poniendo en marcha, a veces implica costosas, arduas renegociaciones, redeterminaciones, todo lo que se deriva de la enorme devaluación que generó el gobierno. Estamos poniendo en marcha todas las obras en la provincia, estuvimos últimamente solo para ver lo que hicimos desde agosto y donde estuve presente como gobernador, pero lo hemos hecho en toda la provincia con ministros o los intendentes. En Tandil estuvimos inaugurando un edificio inmenso para un instituto de formación cultural, 28 aulas, así que educación, sistema educativo bonaerense y cultura. La provincia de Buenos Aires no para, no puede parar porque es nuestro compromiso seguir invirtiendo en infraestructura educativa. Es por eso también que después estuvimos en Luján, inaugurando el Jardín Maternal número 1, visitando las obras que tienen que ver con la cuenca del río Luján. Estuvimos solamente los últimos días en Presidente Perón, inaugurando dos bases para la policía de la provincia de Buenos Aires, entregando ambulancia, patrulleros, motos. Estuvimos en Villa Gesell, inaugurando un centro de atención de la salud en Lezama, municipio también de la oposición, inaugurando otro centro de atención primaria de la salud, 500 metros cuadrados, 6 consultorios, ya son 167 centros de atención primaria de la salud, 227 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y estuvimos hoy, acá quería llegar, inaugurando un centro de desarrollo infantil, un centro para la primera infancia en exaltación de la cruz. Quiero contar muy brevemente de qué se trata, porque es un hito importante en nuestra tarea en esta época, en esta etapa. Hay en construcción, con financiamiento original del Gobierno Nacional, 85 centros de primera infancia en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Los centros de primera infancia, como toda la obra pública nacional, fueron detenidos, fueron parados, fueron suspendidas las obras. Y hoy tenemos, recorriendo toda la provincia, esos carteles que anuncian obra nacional, muchas de ellas con una indicación de que la obra fue parada y desfinanciada por el Gobierno de Milley. Pero nosotros tomamos un compromiso que creo que hoy, en la visita y en la inauguración, la verdad que comprendí la profundidad y la importancia que tiene. Esos centros para la primera infancia, en este caso un centro que va ya, en los primeros días, 30 inscriptos, son niños y niñas que su familia no tienen, no pueden, por privado, seguramente acceder, muchas de ellas, a algún tipo de sistema que permita que esas tareas de cuidado tan inequitativamente distribuidas entre los sexos, entre los géneros, caen mayormente en las mujeres, en las madres, en alguna abuela, en la tía. Y entonces hoy veíamos con esas familias como los nenes y las nenas de allí, de la zona, del barrio, bueno, estaban felices conociendo a sus nuevas maestras, pero veíamos también a sus familias viendo que el Estado iba a poder hacer eso que no es que no exista en lo privado, no es que el mercado no lo resuelva, lo que pasa es que lo resuelve para muy poquitos y a la gran mayoría la deja fuera. Así que hoy llevamos adelante un acto de justicia, de justicia social, pero más un acto que tiene mucho que ver con lo que pensamos, porque en nuestro gobierno hay unos solos privilegiados, unos únicos privilegiados, y son los niños y las niñas de la provincia de Buenos Aires que se alimentan, muchos de ellos en nuestras escuelas, con el servicio alimentario escolar, 2.500.000 aproximadamente, y esta es una obra especial porque tenemos 85 paradas por el gobierno nacional, hoy inauguramos la primera que se termina con fondos de la provincia de Buenos Aires. Continuar nuestra obra, en algunos casos, en la medida de lo posible, asumir y compensar y sustituir a un gobierno desertor que abandona la provincia, que abandona su pueblo, que abandona la familia, que abandona a los niños y a las niñas. Lo hemos hecho también con los medicamentos para la atención del cáncer, que se interrumpieron a nivel nacional, ampliamos el Bademecum, el otro día veía a una señora que simplemente, porque de esto nosotros ustedes saben que no nos gusta hacer con esto golpes bajos, pero que había perdido sus drogas, sus medicamentos y que se los devolvió la provincia de Buenos Aires. Dejó de pagar Nación, se los devolvió el Estado de la provincia de Buenos Aires y no tenía forma de comprar medicamentos de un millón, dos millones de pesos, así que estaba condenada realmente a no tenerlos. Así que estamos continuando, nuestro compromiso es que en los centros de primera infancia, en los CDI, que dejó abandonados el gobierno nacional, dos cosas. Por un lado, concluirlos desde el Ministerio de Infraestructura. Por otro, asumirlos desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, como UDI de la provincia de Buenos Aires, para que entren dentro de los 1.600 centros para la infancia que tenemos en la provincia. Hoy inauguramos el primero, mañana se inaugura el segundo en Pehuajó, Pablo Zurro. Los primeros 5 de los 85 ya están para inaugurar y vamos a continuar los 85, como vamos a continuar con las obras en universidades nacionales, que también abandonó e interrumpió, llevando prácticamente al quiebre del sistema universitario el gobierno nacional. Así que tenía para compartir con ustedes estos comentarios, por supuesto que es una situación donde a nosotros nos honra cumplir con los compromisos. Es una tarea que alguno me decía, es un milagro, otro me dijo, el ministro es mago. Bueno, ya saben que estas cosas no son magia, sino que en este caso es esfuerzo, es eficacia, pero es sensibilidad con el pueblo de la provincia. Contra la crueldad, acompañar, proteger, un escudo contra estas políticas. Obviamente, hoy también anunciábamos que vamos a crear una unidad provincial para que las abuelas de Plaza de Mayo puedan continuar en la medida de lo posible con la búsqueda de los nietos. Son 300 nietos, la mitad aproximadamente bonaerenses. En tiempos donde algunos visitan a represores, como si fuera un acto humanitario, nosotros pedimos, por supuesto, que esto se resuelva como corresponde, en paz, acompañando a las víctimas, buscando a los hijos y a los nietos de los desaparecidos y que se resuelva, reafirmando desde la provincia de Buenos Aires, que fueron 30.000, memoria, verdad y justicia. Así que muchísimas gracias, lo hemos hecho bastante rápidamente, así que agradezco también porque es importante mostrar el esfuerzo que se está haciendo en tanta adversidad y es importante mostrar que hace falta un Estado presente, un Estado transparente, un Estado eficaz, pero sobre todo un Estado más humano. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto a todas y todos. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.